Luego de 30 años de la última exposición individual del destacado artista plástico Francisco Toledo, la Galería de Arte Mexicano regresa con la muestra Toledo Imagen y Texto. La muestra está conformada por 45 obras. A partir de una columna en donde el maestro lee textos de la revista, es un punto de partida para sacar esta obra. Es decir, no son ilustraciones de los textos ni referencias directas para nada, sino más bien es un punto de partida que le genera a Francisco Toledo una necesidad de producir obra. Sí hay claramente una no relación directa con el texto. Es decir, no podrían estar estas pinturas arriba del texto en la revista, me explico, como ilustración. Esto es un evento muy especial para nosotros en la Galería y creo que también a grandes rasgos en la Ciudad de México, porque no es muy común tener exposiciones individuales del maestro aquí en la ciudad. La exposición Toledo Imagen y Texto permanecerá en la Galería de Arte Mexicano hasta finales del mes de agosto. Con información de Luis Galindo e imágenes de Caroline González, Notimex. ¡Vamos! 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 Pues vamos!